Con la muerte del patrullero Saider Enrique Palomino el pasado sábado, ultimado a tiros por desconocidos, el comandante del departamento de policía Urabá confirmó la continuidad del denominado plan pistola que adelantan integrantes del clan del Golfo contra la fuerza pública. Nosotros seguimos alerta, seguimos atentos, no podemos bajar la guardia además con todos estos hechos que nos han presentado y bueno estaremos aprestos y atentos para poder reaccionar frente a toda esta situación que se presenta con esta organización criminal. El alto oficial aseguró que las instrucciones para cada uno de sus hombres es mantenerse alerta, pues esto obedecería retaliaciones por los últimos golpes propinados por las autoridades a esa organización. Puede haber unas informaciones de sometimiento, pero nosotros seguimos en las labores diarias, seguimos en nuestros operativos, esa es la tarea de la Policía Nacional y vamos a continuar, operando en contra de esta organización criminal que está fuera del margen de la ley. Solera aseguró además que pese a las manifestaciones hechas por alias Otoniel, jefe de esta estructura criminal en cuanto a querer someterse a la justicia, los recientes hechos perpetrados por ellos dicen todo lo contrario. Es raro sabiendo quién es el que está diciendo estas palabras, una persona que se ha desmovilizado no solamente una vez, sino varias veces, que ha estado en diferentes grupos al margen de la ley. Esto a nosotros nos sorprende, somos claros en saber qué trata de un delincuente. En lo corrido del año ya son nueve agentes adscritos al Departamento de Policía Urabá que han sido asesinados en el denominado Plan Pistola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!